Hola amigos de Cuautla, hoy nos encontramos en el parque Benito Juárez, en este evento que se llama Enchulame la Silla. Como se darán cuenta, tenemos muchas sillas de ruedas que les faltan refacciones o falta pintarlas. Estos chicos se van a estar encargando de ponerle las refacciones. Acompáñenos y verán cómo se trabaja aquí y qué es lo que necesita cada una de las sillas de ruedas. Por ejemplo, estas tienen papelitos en los que están marcados qué es lo que le falta y de quién es la silla de ruedas. Acompáñenos. Amigos, nos encontramos aquí con nuestro amigo Juan Carlos. Dime cómo te sientes al saber que vas a recibir ya una silla. Muy afortunado al saber que existen medios para poderme hacer llegar a una silla de ruedas que mucha falta me hace a mí y a muchos más. Amigos, nos encontramos con la señora Mayra, la directora de Autonomía, Libertad en Movimiento. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Me puede platicar un poco sobre este evento? ¿De qué se trata? Sí, este evento es un evento que une esfuerzos entre diferentes instituciones, organizaciones civiles, club rotarios, el DIF municipal y asociaciones civiles que somos nosotros, Autonomía, Libertad en Movimiento y World Access, que donará sillas. ¿Cómo fue que comenzó este proyecto? Nosotros somos una asociación civil que lo que hace es ir desdibujando la silueta que se tiene de las personas con discapacidad. Lo que buscamos es abrir ventanas y puertas para que la gente se dé cuenta que el hecho de estar sobre silla de ruedas no cambia y que, al menos en nuestro caso, con discapacidad motriz, se tiene todas las habilidades para seguir trabajando. Y la muestra está en este proyecto que es la reparación de las sillas de ruedas. Realmente nos sentimos muy apoyados porque somos personas de bajos recursos, ¿verdad? Y las sillas están muy caras. Yo no supe nada del programa. Ahorita estoy en espera. Estoy en espera. Si alguna silla sobra, me la van a donar. Y si no, seguiremos esperando, ¿verdad? Amigos, nos encontramos con una colaboradora. ¿Cuál es tu nombre? María Isabel Nava Gómez. Dime, ¿qué emoción o qué sentimientos sientes al estar aquí ayudándonos? Pues, yo siento padre, ¿no? De poder ayudar a otras personas a que sus sillas estén bien porque, pues, digo, yo sé lo que es andar en una silla de ruedas. Entonces, es bonito ayudar a la gente. Amigos, esto fue todo. Gracias por su visión. Y en esta parte estarán apareciendo nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por compartir y darles like. Esto fue todo y muchos saludos.